Con el doctor Walter Bogado, que es secretario de la Defensoría Penal número 4 de la primera circunscripción judicial del Poder Judicial de la provincia de Misiones. Su día a día tiene que ver con esto que plantea Patricia Bullrich. Y la primera pregunta es si esto es viable o no. Walter, buenos días. Ariel Sallas te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, querido? ¿Cómo estamos? Sí, estaba acá escuchando la última parte del audio. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Escucho. Bien, bien. Gracias por atendernos, Walter. Primero, a vos te toca trabajar todos los días la temática del derecho penal y demás. Y Patricia Bullrich le está hablando a una gran cantidad de gente que pide justicia, pide un sistema que funcione mejor. Y en el medio de todo eso dijo esto. Primero, ¿es factible hacer eso? No, no se puede hacer eso. Porque va totalmente contra lo que acabas de decir recién, ¿no? Mandato constitucional, artículo 18, nadie puede declarar en su contra. La conversación que pueda tener una persona imputada de un delito con su defensor es totalmente confidencial, ¿entendés? Porque justamente es el derecho que tiene la persona de poder defenderse. Porque aparte, acá hay una cosa, te voy a hablar así bien a lo Doña Rosa, acá hay una cosa que como que si alguien es acusado de un delito, ah, bueno, listo, ya es culpable. Tenemos una sociedad que constantemente, si alguien es acusado, ah, listo, es culpable. No se le da el derecho de defensa, ¿entendés? No se le da el derecho de defensa ni, ¿cómo se diría? De la opinión pública, directamente, no, 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 por algo es adentro. Hasta que te toca a vos, hasta que te toca a vos. Porque nosotros acá en la Defensoría vemos recorrer muchísimas veces familiares, que están desesperados porque no es así, porque la policía hizo mal el procedimiento, porque le metieron nomás un testigo falso para que firme un acta de secuestro que no era, porque tenían que levantar a alguien en el fin de semana, porque parecía que pasó cerca de tal casa, entonces mi hijo iba caminando y lo levantaron a él, pero él no tiene nada que ver. Entonces, ahí aparecen los derechos constitucionales. Pero yo me entro en las páginas de Emisiones Bar y un montón de otras cosas, y directamente la persona ya es culpable. Esto que plantea Patricia es totalmente inconstitucional. ¿Cómo vas a filmar la conversación que vos tenés con tu abogado defensor? Es una locura. Pero aparte se nota el desconocimiento, ya en el debate se nota el desconocimiento que tiene. ¿Por qué? Porque le dice, lo vamos a meter en el Código Penal. Esto es una cuestión de procedimiento, no es una cuestión de fondo. Una cuestión de procedimiento, la charla que vos tengas con tu abogado. Ahora, hago foco en eso que decía Bullrich. Ella dice, bueno, Fantino, que es relator deportivo, se da cuenta, le dice, pero eso no se puede. No, pero vamos a cambiar el Código Penal. Che, ¿y la Constitución? Por eso te estoy diciendo, ella tiene un desconocimiento total de cómo funciona el derecho. Tanto es así, fíjate vos esto, ¿no? Tanto es así, que ella planteó el cumplimiento efectivo en ciertos delitos, ¿no? Cuando ella era ministra de Seguridad, se mandaron unos proyectos al Congreso, y esos proyectos en el Congreso prosperaron, y bueno, hoy, por ejemplo, el que es condenado por tráfico de estupefacientes o el que es condenado por droga, digamos, tiene que cumplir efectivamente. Y ya hay tribunales, y ya hay cámaras de casación penal que están declarando que eso es inconstitucional. ¿Por qué? Porque todos somos iguales ante la ley, y no puede ser para un delito ciertas cosas y para otro delito ciertas cosas. O sea, esta señora habla para la tribuna. Para que entienda la doña Rosa, como decís vos, esta señora habla para la gilada. Esta señora habla para la gente que le encanta la mano dura. Esta señora habla para aquella gente que no entiende cómo funciona la ley. No estoy, como dice Fantino, no estoy defendiendo delincuente. Estamos defendiendo el debido proceso. ¿Entendés? Porque vos imaginate cómo... A ver, ¿en qué cabeza cabe de que yo tenga... Soy la fiscalía, y entonces ahora exijo que me traigan a mí la filmación que la defensa tuvo con su defendido cuando fue entrevistado. Pero eso pertenece a la parte íntima de la estrategia de la defensa. Porque guarda, ¿eh? Guarda. Porque, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, le van a dar validez a ese video? Bueno, perfecto. Yo presento el video. Y en el video mi defendido me dice de que no fue. Y me cuenta todo de que no fue. Entonces, ¿también le vamos a dar la misma validez? O ahí está mintiendo. Bueno, ¿entendés lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy claro. Ahora, pero ella habla de... Fíjate que en el tramo final de sus declaraciones, ella habla de tener la grabación guardada, encriptada o algo así. O sea, se da cuenta que está hablando Macanas, y dice, bueno, pero no lo podés hacer. Sí, pero lo vamos a tener en un lugar guardado cuando nos pida el juez. ¿Eso se puede hacer? Yo sé que no se puede, pero nos gustaría que nos expliques, Walter, vos que sos secretario de una defensoría penal, si eso se puede hacer. Si la grabación está guardada en algún lugar y en un determinado momento del procedimiento judicial, a alguien se le ocurre y dice, che, la grabación entre Sallas y su abogado, tráigamela. ¿Eso se puede? Claro, de poder se puede. Vos todo podés hacer. Ahora, no se debe. Porque, vuelvo a repetirte, es algo íntimo. Está dentro de la esfera íntima de la persona la conversación que pueda tener con su abogado al momento de la entrevista. ¿Entendés? A ver, para que la gente entienda, para que la gente entienda, una persona que es imputada de un delito, ¿sí? Se comienza todo el trámite en la policía, la policía manda todo eso al poder judicial, la policía no es la justicia. Ya la aclaro ya para la gente que está escuchando, porque se escucha muchísimo, que muchas veces creen que la policía pertenece a la justicia. La policía no es la justicia. La policía pertenece al poder ejecutivo. La justicia es el poder judicial. Entonces, la policía arma todo ese sumario, manda a la justicia. Y ahí recién el juez vuelve a llamar todo lo que se hizo, vuelve a llamar a todos los testigos, todos los que participaron en esa instrucción. Y uno de los actos procesales que hay en ese momento en el juzgado de instrucción es la declaración indagatoria, donde se le va a decir a esta persona, mire señor, o mire señora, usted está acusado de este delito. Pero, fíjate vos la importancia de ese acto procesal, que previo a la toma de la declaración indagatoria, la persona tiene que designar su defensor oficial o su abogado particular, y tiene que tener la conversación con su abogado, para que su abogado le diga qué es lo que va a hacer. Tanto es así, que si se llega a probar que el acta indagatoria, la persona no pudo hablar con su abogado, la persona no tuvo charla con su abogado, puede caer toda la causa. ¿Por qué? Porque no se le dio a la persona la posibilidad de su defensa. Claro. El acto trascendental, que es el poder defenderme, del poder decir de qué pasó. ¿Entendés? Que no quiere decir que seas inocente tampoco. No, no, claro. ¿Cómo voy a filmar eso? ¿En qué cabeza cabe que yo pueda filmar eso? No, increíble. Realmente es increíble. Lo que pasa es que... Pero bueno, yo quería justamente plantear esto, porque como te decía, tu programa es muy escuchado por muchísima gente, muchísima gente del interior, principalmente, vamos a darle un saludo a la gente de Apóstoles, a la gente de Concepción de la Sierra, ¿no? Y aclarar estas cosas, porque, a ver, uno puede pedir, no, no, pero falta mano dura, sí, perfecto, pero siempre dentro del marco de la Constitución Nacional, siempre dentro del marco de los derechos humanos. Los derechos humanos no son para los delincuentes, los derechos humanos son para todos y para todas, porque uno nunca sabe qué es lo que puede llegar a pasarte, y ahí, ahí recién nos acordamos de que tenemos derechos, ahí recién nos acordamos de que hay que hacer valer la Constitución Nacional, ahí recién nos acordamos de la importancia del derecho procesal, ¿entendés? Entonces, yo por eso te dije, quiero salir, quiero hablar, quiero hablar, quiero hablar, esto es una locura lo que se empieza a plantear, es darle un marco jurídico, guarda, esto es darle un marco jurídico a cositas que pasaron durante la dictadura, falta que te diga de que es importantísimo encajarle una picanita para que pueda declarar la verdad, y con eso completamos todo. Bueno, acá me están hablando otros funcionarios del fuero penal, que me dicen, no está mal lo que dice, no está mal lo que decís, no voy a decir quién. Claro, lo que pasa es que yo te hablo de la experiencia. de este programa, o sea, que escuchen en el penal, Sole, a mí me da miedo, me da una especie de... No, bueno, yo que voy a aprovechar algo, quiero aprovechar algo, si es que te están escuchando a la unidad penal allá de Puerto Rico. algo muy importante que quiero que sepan todos los que están detenidos y que tienen defensores oficiales, que es un derecho que tienen ellos de conocer la cara de su defensor. Basta de que solamente se le atiendan los empleados y que nunca conocen a su defensor porque, a ver, yo sé que acá me voy a meter en problemas, ¿no? Pero, nadie obliga a nadie para llegar al cargo. Todos van y concursan y quieren el cargo. Bueno, si están en el cargo, háganse cargo y atiendan a la gente. Los que están en la unidad penal pidan para hablar con su defensor, tienen el derecho de preguntar qué pasa con mi causa, tienen el derecho de sentarse y conversar a solas con su defensor porque su defensor es su abogado de confianza. Sí. Bueno, mira, tenemos muchos mensajes pero, Sole, ¿qué están preguntando? Mira, llegó un mensaje y dice, hola Ariel, dice, ¿cómo están? ¿Ese señor es el famoso Walter B? ¿Eh? No. De ningún manera. Lo hicimos famoso, vos te diste cuenta. No, 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 él brilla por su propio, tiene su propio brillo, no, no, no. Este es un humilde programa de radio. Walter, te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a ustedes y a la orden en siempre. Chau chicos. Gracias, muy amable. Suscribite a nuestro canal de YouTube, dale me gusta y mira todas nuestras entrevistas y contenidos en arroba radio news misiones. Gracias. 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 Gracias.